Seguro que en tu marea gris tiene un montón de estos pequeñajos sin pintar. ¿No crees que es la hora de darle color? Hola, ¿qué tal? Soy José Lavi y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar la piel de un gobe. Sin más rodeos, dentro vídeo. Doy la capa base con verde oliva oscuro casi sin diluir. Comienza a cubrir toda la piel menos las zonas de sombra máxima. En este proceso es muy importante que la capa quede uniforme. He escogido este color porque es un verde neutro oscuro y nos va a servir muy bien para hacer de primera sombra. Recordar que las zonas de sombra máxima suelen ser las partes de piel que estén mirando hacia el suelo. Recordar cuando estéis pintando piel de unir unos músculos con otros. Así dará un aspecto más orgánico. Como podéis ver, todos los músculos están conectados entre sí. Con una mezcla al 50% entre estos dos colores y con la misma dilución que el paso anterior, procedo a iluminar. El verde lima es un verde más saturado y amarillento que el de la capa base. Por lo tanto, es perfecto para iluminar. Marco los puntos de luz máxima y cubro casi toda la capa anterior. Tened en cuenta que el área de luz cada vez hay que hacerla más pequeña. Habitualmente, la frente, nariz, hombros y pecho suelen ser los puntos máximos de luz. Aquí tenéis el resultado tras la primera iluminación. Con la misma mezcla anterior, pero añadiendo el doble de verde lima, comienza a dar la segunda luz. El proceso es exactamente el mismo, pero cada vez iremos haciendo el área de luz más pequeño. Si queréis ver el proceso de una piel humana, podéis hacer clic en la tarjeta. También os recuerdo que si os gusta el contenido, os podéis suscribir y activar la campanita. Esto me ayudará a seguir creciendo y poder seguir trayendo contenido como este. Con la misma mezcla del paso anterior, pero mezclada con un 80% de agua, comienza a dar veladuras para unificarlo todo. Con esto integraremos todas las capas y el aspecto será mucho más orgánico. Con estos dos colores, comienzo a dar luz en la zona de luz máxima. Utilizo amarillo y hielo en vez de blanco para iluminar, porque el amarillo y hielo, aunque contenga mucho blanco, también contiene un poco de amarillo y esto hace que pierda menos saturación. Si utilizáis solo blanco para aclarar, el verde se convertirá en un verde pastel y será menos saturado y luminoso. En este paso me centro en remarcar los volúmenes de la cara, así como los hombros y la oreja. Perdonad por insistir, pero es importante que mantengáis interconexión entre los músculos. Si no lo hacéis, la piel no parecerá orgánica y dará más el efecto de que es una armadura. Con los mismos colores del paso anterior, pero añadiendo más amarillo y hielo, comienzo a remarcar los puntos de máxima luz, esta vez con el aerógrafo. La piel del Goblin ya se ve mucho más contrastada. Esta vez con solo amarillo y hielo, comienzo a reducir mucho los puntos máximos de luz y empiezo a generar los brillos de la piel. Sé que insisto mucho en los mismos conceptos, pero es importante que lo interioricéis. Una vez que lo aprendáis, podréis hacer frente a cualquier miniatura. En este paso el área de luz debe ser muy pequeña y no os debéis comer los pasos anteriores, puesto que si no, no generaréis contraste. Ya tengo las zonas de luz bien marcadas. Con periscope, usado con aerógrafo, voy a dar color a la sombra. Lo aplico muy diluido y disparando desde abajo hacia arriba. El azul es un color que da mucha profundidad a la sombra y hará que ésta contraste más con nuestra luz. La piel del Goblin ahora es más bonita y colorida. Utilizo este naranja muy diluido aplicando veladuras en los tonos medios para potenciar el verde. El naranja aplicado a modo de filtro sobre el verde hace que el verde se vea más saturado. También nos hará de conectores entre luz y sombra, haciendo que todo se vea más fundido. Este paso solo hay que aplicarlo en las zonas que se encuentren entre la luz y la sombra. Con este color ocre voy a marcar todos los granos de la piel del Goblin. Ahora con este rojo voy a aplicar veladuras sobre los granitos para simular infección. Con estos dos colores vuelvo a recuperar el tono amarillento de los granitos. Ya los tenemos todos listos. Con este color voy a proceder a simular encarnaciones en la piel del Goblin. Este tono rosáceo contrastará muy bien con el tono verde de la piel. Cubro el interior de las orejas, codo y nudillo. Vuelvo a añadir amarillo y hielo para iluminar. Tened en cuenta que es interesante utilizar siempre el mismo color para iluminar, puesto que así hará que la figura se mantenga en la misma atmósfera. Si utilizáis colores muy distintos para iluminar, parecerá que las fuentes de luz son diferentes. En este paso voy reduciendo el área de luz, así como creando texturas mediante rayitas y punteado. También genero arrugas en los codos para que se vean más naturales. Aplico veladuras con el color del paso anterior muy diluido para unificar el color verde con el rosa. Vuelvo a añadir más amarillo y hielo al color del paso anterior para generar los últimos puntos de luz. También aprovecho para seguir generando textura en la piel. Ya tengo las encarnaciones listas. Con estos dos colores voy a perfilar todas las partes que rodean la zona de piel para obtener una máxima definición. Ahora se ve la piel mucho más definida. Después de este paso me he dado cuenta que se puede mejorar la piel añadiendo un poco más de color a la sombra. Para ello aplico veladuras con un morado rojizo en la zona de sombra. Por último, con estos dos colores aplico los últimos brillos de luz en la cara. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis dejarme un like y un comentario. También si queréis ver el proceso de los ojos y el pelo del goblin podéis dejármelo en la cajita de comentarios. Sin más me despido. ¡Hasta la próxima!